Les contamos además de que el proyecto del Metro Ligero de la 80 fue declarado de importancia estratégica por la Nación, lo que asegura financiación. Declaraciones del señor Director Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez. Información con WW. Buenos días. Otro avance se suma a la ciudad en materia de movilidad. El proyecto Metro Ligero de la Avenida 80 en Medellín, que tendrá un costo de 3.5 billones de pesos, fue declarado de importancia estratégica por la Nación, lo que asegura su financiamiento en los próximos nueve años. Una obra que contribuirá a mejorar la movilidad de la zona occidental de la capital antioqueña y la reactivación económica con la generación de empleo. Luis Alberto Rodríguez, Director del Departamento Nacional de Planeación, destacó que este proyecto permitirá no solo avanzar en movilidad, sino en sostenibilidad ambiental, con efectos muy positivos para nuestra ciudad. El presidente Iván Duque Márquez se ha comprometido desde el Plan Nacional de Desarrollo con financiar uno de los proyectos más importantes de Medellín, precisamente el Metro de la 80, un proyecto que permitirá no solo avanzar en movilidad, sino también en sostenibilidad ambiental. ¿Qué significa? Que se garantiza, a través del documento COMPES, presidido por el presidente de la República, el financiamiento de un proyecto con impacto y efectos muy positivo para Medellín. Por ejemplo, disminución de la contaminación, aumento de la capacidad de movilidad de cerca de un millón de personas, la oportunidad de mayor conectividad y más rápida, y cualquier cantidad de beneficios. Con el COMPES aprobado el día de hoy, Medellín está a puertas de tener una de las obras más importantes de esta década para el desarrollo de la ciudad. El Metro Ligero de la Avenida 80 será operado en su mayoría como una línea a nivel. Inicia desde el norte de Medellín, la terminal de transporte norte, en la actual estación Caribe del Metro. Pasará por la transversal 73, luego seguirá por la calle 65 hasta el sector de la Facultad de Minas, en la Universidad Nacional, donde toma la Avenida 80, hasta cerrar el circuito en la estación Aguacatala, en el sur de la ciudad. Este corredor férreo de pasajeros tendrá una longitud de 13.2 kilómetros y 17 estaciones. Beneficiará alrededor de un millón de personas. Siempre en sintonía con la radiopolicía.